¿Qué onda, mis capullitos, mis marianoches? Pues en esta ocasión me fui a retocar la ceja que tenía un montón que no me la retocaba. Y fui con la mejor, la mejor de México. Hace dos días me recibió en su estudio, Janet Gómez, en Gazo Estudio. Bienvenida. Además, la invité. Ay, déjame abrazar. ¡Ay! ¡Qué gusto verte, Marianita! ¡Ay, ya no! ¡No loches, bro! Oye, y nos va bastante bien con la retocada. Muy bien, me encanta. Vean mi ceja, no la tengo maquillada. Normalmente después de dos días se te pone un poquito más oscura, pero no me importaría que se quedara así, aunque se aclara un poco. Disculpen mi voz que... Phil Barrera. Perdón. Oye, ¿a dónde fuiste? Cuéntanos. ¿Cuántos hielitos echaste a la cuba? No, no. Además, no tomo cubas. No, fue el programa de hoy y este... Y saliendo, pues no sé si sea como un virusito o algo, porque, sí, ahora sí que ni me las había empezado a tomar. Ni frías, ni calientes, ni nada. Necesitamos fortalecer tu sistema inmunológico. Yo te voy a decir como... Sí. Justo me empezó a platicar en Gazo Estudio de que te estás certificando en algo nuevo. ¿De qué se trata Janet? Ay, es un método que se llama el WinFog Metodo y consta de tres pilares. Mucha gente por ahí habla de los hielos y que se meten a los hielos, pero en realidad es todo un método. Yo no sé si me voy a atrever, ¿eh? No, ya no voy a convencer, pero este método tiene que ver con respiración, que es lo más importante, yo creo, del método. Después la exposición al frío, que puede ser o bien hielos o agua fría o algún método que te haga entrar como en esta conciencia de que está frío. Y también tienes que tener un propósito al hacerlo, ¿no? Y un compromiso, porque no es nada más meterte a los hielos y empezar a sufrir y no entender ni qué pasa. Entonces, tú me dices, estás media loca, no me vas a convencer, pero yo te puedo decir que llevo año y medio haciendo este método y en realidad yo lo conocí porque una amiga me dijo, voy a probarlo, está diferente, está divertido. Y yo, ¿cómo está esto divertido y diferente? Y pues sí, a mí me provocó ir más por curiosidad porque mi cuerpo es un laboratorio y me gusta experimentar en él sin albedirlo, sin alterarlo de ninguna manera. Pero yo creo que sí es importante descubrir métodos naturales que te lleven a otro nivel. Es sabido, por ejemplo, por todo el mundo que bañarse con agua fría es muy bueno, ¿no? Sí. Pero ya llegar al extremo de los hielos, hablabas de que fortalece el sistema inmune. ¿Por qué? Te voy a contar un poquito más atrás porque cuando yo lo descubrí, fui por curiosidad. Y siempre me ha gustado la meditación, he hecho algunos viajes para encontrar la iluminación y lo más curioso fue que estando aquí en la Ciudad de México en un lugar que pues yo no tenía ninguna expectativa como que solté todo, solo fui, fluí y cuando terminó el proceso, yo dije, esto es lo que busqué toda mi vida, a ese nivel. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué sentiste? Pues justo, fui, es un taller que no es un anido, son muchas horas y ahí te explican cómo es el sistema para que tú en casa lo puedas llevar a cabo. No dependas de un maestro, no dependas de nadie, sino de tu fuerza de voluntad. No tengas que ir a un lugar y lo puedas hacer. Tú sola pones tu tina, tú haces tus respiraciones, tú llevas tu sistema y ves cómo vas evolucionando. Entonces, cuando acabamos las respiraciones, estábamos en la postura del cadáver, acostados, recibiendo los beneficios de la respiración, o sea, ni siquiera me había metido a los cielos. Ahí tuve un viaje muy especial. Yo respeto mucho a la gente que prueba diferentes métodos alternativos para alterar su conciencia. Hablábamos de, ¿cómo se llama? Oyahuasca, ¿cómo se llama? Ayahuasca, los hoguitos. Hay muchas maneras y se pueden respetar todas, simplemente que yo no vibro con esa energía y me di cuenta. Es una sustancia diferente a tu cuerpo y esto es totalmente natural. Esto viene de tu cuerpo, tiene que ver con las respiraciones, con las inhalaciones, las exhalaciones, las retenciones, que era lo que te explicaba. Y después, cuando estás disfrutando de este momento ya de meditación, digámoslo, tuve muchos viajes, muchos trips. Sentí que viajaba al centro de mi cuerpo, después podría decirte que estaba en otra dimensión y fueron como unos 10, 15 viajes que tuve en esa hora de meditación. Antes de los hielos. Antes de los hielos, claro. ¿Qué es esto? Además, se genera una energía colectiva muy linda porque somos muchas personas haciéndolo, entonces todos estamos enfocadas en algo, ¿cierto? Claro. Después de esto, hicimos la inmersión en hielos, que también me fue muy bien. Es maravilloso darte cuenta que puedes vencer tus límites y que si alguien más puede, tú también. Y te puede inspirar esa persona que está ahí, ¿cierto? Y tener un objetivo específico es lo más importante. Ese objetivo puede ser un objetivo personal. Puede ser desde sentir gratitud y agradecimiento. O sea, decir, hoy agradezco, hoy libero, hoy entrego el dolor, hoy... Algo que tú estés trabajando en ese momento es increíble. Voy a vencer el miedo al frío, por ejemplo. Claro. Porque automáticamente tú piensas en el frío y que te da... Te da temor, te da ansiedad, te da estrés. Y tan solo vencer ese miedo que tú tienes mental es muy fuerte. Y yo he sido conocido, tengo amigos alpinistas que inclusive les es más fácil. A este nivel, te lo digo porque es verídico, les da más temor meterse a los hielos que subir el Everest. ¿Cómo? Oye, pero además... De verdad. Me contaste que te fuiste a tomar este curso porque es como un curso, es un taller. Cuando tomé este curso en México, me encantó. Y dije, tengo que profundizar en el sistema porque realmente es increíble. Entonces, le fijé un objetivo. Dije, en un año voy a ir a varias montañas y quiero subirlas. Y una de ellas era a la concagua. Entonces, me voy a preparar. Esto fue hace más de un año y medio. ¿Qué necesito? Y mi maestro, el que está aquí en México, él había subido el pico de Orizaba en shorts. Y no a menos 20 grados, un frío. Bueno, mentalmente manejó todo lo que se necesitaba para vencer esos miedos y lograr su objetivo. Entonces, me inspiró totalmente. Y le dije, ¿qué tengo que hacer? Pues me dijo, diario, te tienes que meter a los hielos, hacer las respiraciones. Por lo menos unos 10 minutos, te tienes que quedar en los hielos. Voy a respirar, seguir. Todo este entrenamiento para ver si puedes vencer todos tus límites y cumplir el objetivo. Entonces, yo, como soy súper empeñada, determinada, pues me empecé a levantar temprano, a hacer los rituales tibetanos que preparan el cuerpo, el diafragma, para hacer precisamente las respiraciones. Después de las respiraciones, me salí a caminar. Empecé a tener una rutina diaria. Regresaba, me metía al sauna, luego a los hielos, todos los días, todos los días. ¿Y qué pasó? Yo sentí que tenía mucho enfoque. Me empecé a volver resiliente. Me empezaron a dar noticias. Tipo, se metieron a robar a tu negocio. Y yo, a ver, ¿están todos bien? Fue un asunto a una armada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es algo material? ¿Qué se llevaron? ¿Computadoras? No pasa nada. Entonces, normalmente yo era súper reactiva. O súper serio. Ante esta situación, yo dije, ¿qué está pasando? Y es precisamente porque mi cuerpo lo empecé a entrenar en estados de estrés. Y yo lo empecé a controlar a través de la respiración, a través de este sistema. Y lo más interesante es, pues, nacimos respirando, ¿cierto? Entonces, ya traemos una máquina maravillosa que a veces no aprovechamos. Y yo sí les digo, son 20 mil veces al día que estamos respirando. Entonces, hay que darle una calidad que merece a nuestro cuerpo y a nuestro diafragma y prepararlo. Entonces, ¿por qué no entrenarlo para que respire como se debe? ¡Wow! Fue gente que quería vencer límites. También me di cuenta que había muchas personas que estaban enfermas y que se querían sanar. Y otras tantas que ya iban a agradecer. Porque habían vencido la MBCs, que es el caso de Juan Pablo Álvarez. Él lo cuenta con un testimonio increíble. Hay muchos que dejaron de fumar, otros que bajaron de peso. Cada quien tenía su objetivo, que es lo que te digo, algunos de sanar. Y yo desde mi tribuna les quiero decir que lo único que yo quería era cultivar salud. ¿Por qué? Porque vivimos en un piloto automático en el cual a veces tenemos... Pues, vamos viviendo de una manera en la cual no tenemos la conciencia de que tenemos un cuerpo y ni agradecemos. Entonces, ¡ah, Jair! Estamos sanos, tenemos todo, tenemos comida, tenemos vestido, tenemos... Y es como de, ¡ay! No me gusta nada lo que hay en el refri. No hay nada, ¿no? Y tienes todo. Y tienes todo. Y entonces, ¿por qué no darle al cuerpo algo de lo que ya tanto él necesita? Y lo pasamos como por alto, ¿no? Entonces, hoy quiero regalarle a mi cuerpo como más salud. Si estoy bien, quiero estar mejor. No tengo que tocar fondo. Tengo que tener una enfermedad terminal. O tener cáncer para que yo decía... Para ponerte las pilas y querer estar bien. Y entonces, esto es como mi postura hoy en día. Es, ¿cómo puedo yo ser una mujer que prevenga las enfermedades? ¿Cómo puedo yo entregarle a mi cuerpo más salud, tener más energía? Y en este método, hay una hormona que se llama la norepirifrina, que nosotros la tenemos, y se dispara 530%, que era lo que te decía el otro día. Esta hormona se encarga del enfoque mental, se encarga del humor. Por ejemplo, si a veces somos... Ay, yo creo que sí me voy a tener que meter en esos cielos, ¿eh? Yo creo que... Esto para las personas que son depresivas, que son ansiosas, es una excelente terapia. Si tú tomas el taller, saliendo del taller, esa noche dormiste mejor, fuiste al baño, porque hay gente que es estrenida. Entonces... Sí, le cuesta el trabajo. Con los ejercicios de respiración hay este movimiento que nos ayuda a estimular, a evacuar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la gente duerme muy bien, se despierta al siguiente día de buen humor. O sea, la gente que tiene problemas de sueño, que cada vez es alarmante el número, cada vez es mucho mayor el número, también puede recurrir a esta terapia. Te digo que hay otro de mis maestros que se llama Jimmys, él me contó que tomó el taller y fumaba 10 cigarros diarios. En la noche se durmió, al siguiente día se despierta y no se acordó que tenía que fumar. A ese nivel. Ay, ya voy a dejar el cigarro. Claro. Entonces, siempre puedes darte cuenta que puedes mejorar, que hay algo que está ahí, a la mano, que es natural, y que solo tienes que invertir más determinación, ¿no? Un poquito de fuerza, voluntad, que era algo que también te compartía el otro día, que las personas que llegan más lejos en esta vida no son como las más inteligentes, sino las personas que desarrollan más la fuerza voluntad que se encuentra en la corteza frontal del cerebro. Y fíjate que yo no le llamaría fuerza de voluntad. A veces solo hay que tener buena voluntad para lograrlo. Exacto. Es cooperar contigo mismo, ¿no? Sí. Me encanta este tema porque justo aquí en mi canal he empezado a tratar mucho que nos tenemos que dar prioridad y tiempo para nosotros. Si nosotros estamos bien, si mejoramos el sueño, si mejoramos el humor, si mejoramos el enfoque, que además los hielos, las mujeres lo sabemos... Te pega la piel. Ajá, te pega la piel, te la pones más luminosa. O sea, además de ser estético, te ayuda hormonalmente, cerebralmente, no sabía que también para dormir. Pero si tú te das tiempo para mejorarte, puedes dar lo mejor de ti misma hacia afuera, como mamá, con tus hijos, en tu trabajo y pues empezar a otras cosas. O atrayendo ese positivismo al tú estar mejor, también te llegan cosas del universo mejores. Y te digo, es muy importante recuperar la autoestima. Yo no sabía, pero creo que sí lo tenía medio bajo. De alguna manera, porque trataba de validarme a través de más cosas. Hoy viajo ligero, hoy recuperé mi amor propio, me doy cuenta que necesito menos para ser más feliz. Y ha sido todo un proceso, pero sí, primeramente hay que estar bien uno mismo para después compartir. Y hoy me siento con la capacidad de hacerlo, porque ya llevo un año y medio trabajándolo. Te digo, próximamente me voy a certificar, de hecho, la semana que viene. ¿Ustedes creen que yo me atrevo a hacer eso? A ver, mis marianochos, pongan acá. ¿Creen que pueda ser el reto de los hielos? Sí o no. Oye, y sí los invito a que vayan con maestros certificados, que hagan los talleres de 7 horas, que sepan por qué sucede. No es nada más meterte a una tina de hielos y... Sí, no son los retos de, con todo respeto, de Tik Tok, de, ahora, no, de, métete en la pastilla, no sé, o sea, no, 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 no. Creo que hay que tener... Aunque sea natural, hay que... ¿Peto? Exacto. Y sí, sí es un método, es el método Wim Hof, aquí hay muchos maestros ya certificados en México, entonces todos son excelentes. Entonces, yo sí, eso les recomiendo, que lo hagamos con la conciencia, para obtener los beneficios realmente, que es como se ve. Estamos sabiendo. Exactamente. Si no es un reto, es un método, entonces hagámoslo de esa manera. Para mí se ha vuelto una forma de vida que me ha cambiado en muchos sentidos, y sí me ha hecho tomar decisiones que mi vida, pues, hoy, gracias a eso, es mucho mejor. No, te ves plena, te ves feliz, tu piel se vea reluciente. Hay que decirles cuántos años tengo. La odio, o sea... Bueno, no la odio, más bien, quiero hacer lo que ella hace, véanla, véanla. Sí, tengo, bueno, 48 años. Véanla. Y me siento muy bien. Está perfecta. Además nos ayuda a mantenernos juntos. Si me dices, tengo 25, te lo creo, te lo juro. Muy jodido, pero sí. Oye, sí la ha tratado mal. No digan eso, porque... Cero, cero. Mis capullitos y marianochos, compartan este blog, denle like, y a ti te esperamos en una semana ya certificada para ir a tu taller. Oigan, espero que pase el examen. ¡Ah! Seguro, llevas en un medio haciéndolo. Me manda una vida, sí, bueno. Te quiero. Muchas gracias. Ay, te quiero. Uy. Besos mis capullitos. Bye. 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 Bye.